La sonrisa que se fue La rancas, lo cargó que él Cuando suspira Recuperemos lo que se ha perdido Quienes a vivir 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 No puedo más, si tú no estás y en la escena y las teudadas sin día miraron ven y en la escena y en la escena por la escena de mi mejor cada vez te vas a ser de ti y en la escena y la escena de mi mejor te vas a ser de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!